Muy bien, buen día, buen día, buen día. Llegaste en el momento, te necesitábamos, llegaste en el momento en el que estábamos en álgidas discusiones acá. El programa entró en crisis. Siempre. Nos insultamos un poco, nos pateamos debajo de la mesa, nos peleamos, pero pasa. Pero es ciencia ficción. Hasta que deja de serlo. Pero los queremos. Yo vi personas enojadas saliendo. No voy a decir quién, pero hay gente que pateó la escenografía y toda una cosa pasó acá. Todo por culpa del banco. Eso ya es desequilibrio. Todo por culpa. Va a ser el técnico de Vélez, ¿no? Que rompió el vestuario. Del banco, del banco, no sé. Bueno, le pregunté a mis compañeros si son generosos o mezquinos. Sí. Empecemos a ver. A ver, generoso con... Puede ser emocionalmente generoso o bolsillo generoso. Es amplio. Lo que a vos te genere. Porque empieza siempre por Gustavo. Es como Álvarez en la lista, ¿viste? Siempre primero. Mirá, después del cajero tenés que ser generoso. ¿Te consideras una persona generosa o mezquina? Si vos tenés que decir, blanco, por sí o por no. No, no, sí o no. Y... No tan generoso. Bueno, bien. ¿Vos, Veloso? Sí. ¿Sí? ¿Generoso? Con plata, Miguel. Con plata ajena, ¿viste? Sí, yo sí. De mi tiempo y de lo que tengo y de lo que no tengo también a veces. Yo creo que sí, deberían hablar las otras personas. Bueno, pero ¿son naturalmente generosos o es algo que se lo proponen? Porque también está la otra cuestión. Creo que nace de la casa. ¿Ser generoso es dar lo que a vos te sobra o lo que a vos no te cuesta o es aquello que vos, qué sé yo, sea tiempo, sea algo material? Creo... No nos sobra nada. Yo sé que muchos no van a compartir, pero me parece que esto nace de la casa. Depende mucho de nuestros viejos. Te enseñan en tu... Sí, cierto. Claro, depende mucho de nuestros viejos. Ajá. Y en el caso puntual yo tengo... Mi mamá te regala las cosas sin preguntarte. O sea, es muy generosa y creo que eso te contagia un poco, ¿no? Ajá, bueno. Sí. Bueno, la generosidad del dar. Sí. ¿Por qué decís que no se equilibra, Rodrigo? Porque así empezó el tema de hoy. A ver, ¿qué tal? Buen día. Lo que planteé es el tema de la capacidad de dar. Nosotros comúnmente lo asociamos a la generosidad como una cualidad o un sinónimo. ¿Por qué no se equilibra? Porque siempre cuando una persona, un ser humano, como capacidad, lo tomás como una capacidad que se va desarrollando en vos, en mí, en todos, que no es una capacidad agotada en sí misma. ¿Qué podés dar? Porque tal vez lo que podías dar a los 15 años es distinto a los 20, a los 40 o a los 50 y así sucesivamente. Porque también una persona mayor deja de trabajar y dice, bueno, ya está, ya hice. Y no conecta con su nueva realidad o circunstancia de qué sigue dando. Ya di todo lo que podía dar. Ya di todo lo que podía dar y nos quedamos con esas reflexiones. Comúnmente también nos pasa. Y siempre puede estar asociado al dinero, que nuestra capacidad de dar está muy asociada al dinero. Pero perdón, pero Tere dijo lo contrario. Porque dijo, dar el tiempo también. Dar el tiempo, por eso. Entonces, cuando... ¿Por qué no se equilibra? Porque estoy dando algo de mí y supera lo que yo quiero recibir siempre. Nosotros podemos orientarnos siempre más al recibir. ¿Qué voy a recibir de vos? ¿Qué voy a recibir de esto? Y en base a lo que yo recibo voy dando. Lo que se plantea para el trabajo personal es que vos, yo, desarrollemos, te invito a reflexionar tu capacidad. Poder dar un llamado telefónico, poder dar un abrazo, poder dar una palabra, poder dar tu escucha, como decía Tere, tu tiempo. Hay muchas capacidades de dar en los seres humanos poco investigados. Porque también estamos muy orientados a recibir. Se entiende que una pareja se equilibra, por ejemplo, o un vínculo, padre, hijo, o compañeros de trabajo. A ver, ¿qué les puedo dar? Tal vez una sonrisa, un buen saludo, un buen día real. Entonces no hay que hacer nada especial, ni un evento, ni una fiesta, un sábado, o la fiesta de fin de año, que estamos llegando a fin de año, es como para reconocer y poder dar algo a la persona con la que vos haces tu cotidianidad. Pero ahí vamos al punto de lo que hablábamos cuando yo hacía la pregunta. Porque una cosa es ser generoso, o sea, dar dinero, algún material, y otra cosa, como bien lo decía Tere, dar otras cosas, un acompañamiento espiritual. Podés encontrar personas que a lo mejor son recontra-reávaros, pero a la hora de poner la oreja son... Claro, y también depende del que recibe. Porque por allí muchas veces no considera que eso es algo importante. O sea, te estoy dando mi tiempo, te estoy acompañando, estuve en los peores momentos, sí, bueno, porque yo necesitaba plata en ese momento. Y no sos reconocido en lo que puedes dar. Y no te reconocen esas cuestiones, ¿entendés? O sea, el que yo te doy, te doy, te doy, te doy, te doy, lo que fuera, y un día no te doy, porque no puedo, porque no quiero poner, y terminas siendo vos el peor de todos y sin embargo toda tu vida ahí. Y el que da solo para ser reconocido también. También está el que da por poder dar. Está el que da solo para que le aplaudan un poquito, o sea, para recibir algo, a cambio. Exacto. Por eso es una capacidad, no está dado en sí, o sea, es una capacidad que se va puliendo muchísimo por todo esto que van planteando. Entonces cuando vos cada vez te posicionás más en tu dar, que estás dando de verdad todo lo que podés, de corazón todo lo que podés, eso nos equilibra, eso nos hace bien a los seres humanos. Entonces si vos te pones a reflexionar en el día, ¿qué di hoy? Lo que fuese, ¿no? Puede ser a un conocido o puede ser a un desconocido. Puede ser alguien en la caja de un supermercado. A ver, ¿cómo fui llevando mi capacidad de dar? Si vos vas investigando, te vas a dar cuenta que automáticamente te vas a empezar a sentir más feliz, más equilibrado, mejor posicionado, con más ganas de llevar adelante tu vida y las circunstancias que vamos teniendo sean positivas o negativas. Pero ese dar entonces necesita tener mucho registro del otro y de lo que el otro necesita o no necesariamente... No sabemos si interpretar, porque yo puedo interpretar lo que vos necesitas. Eso lo decía Marcelo. ¿Cómo sé qué dar? Entonces ahí es como una formación de posgrado. Vos empezás a estudiar tu capacidad. Es pura experiencia, porque no hay un libro que te va a enseñar, porque también eso te va conectando con tu propio don, con tus propias habilidades. Y vamos saliendo... Por eso digo, a ver, dar un poco más de lo que pensaba que podía dar. Dar un poco más de lo que yo pensaba. Porque lo que yo pienso también actúa como una limitación de lo que yo te puedo dar a vos. Entonces cuando yo voy a un poquito más de lo que pensaba que podía darte, encuentro mi propio poder personal de decir, ah, mirá, salí también de una limitación. Gracias a que yo te di esto, también me voy conociendo. Entonces hay una persona que, por ejemplo, le cuesta ser afectivo. Si no, no, esto yo no puedo dar. Y viene y ya me lo plantea como dentro de una... No puedo abrazar a mi viejo. No puedo demostrar lo que siento. ¿Viste? Mucha gente dice que yo... Me creen que soy una persona, no sé, fría, distante, pero es porque yo no puedo... No puedo, no puedo. Entonces, no puedo, no puedo. Entonces yo lo que voy intentando es que la persona se conecte con su capacidad de dar, dando un poco más de lo que la persona piensa y entra en una nueva experiencia. Entonces, lo que podemos jugar, desarrollando en esta capacidad de dar a todos los que están escuchando, invito a que vean algo que está bloqueado y vos lo registres. A lo que uno dice, yo esto no puedo dar. No puedo dar, no lo puedo dar. Y generalmente es afectivo. Comúnmente es afectivo. No todo tiene que ver con el dinero. Sí, obvio el dinero. Fíjate como todos los llevamos generalmente a lo material, ¿no? Cuando hablamos de la generosidad de dar, es algo material. Rodrigo, hay una cuestión que se ha dado en más de una oportunidad en las familias. El dar, esta cuestión de generosidad, debe ser nato. Porque después está, encima que les di esto, 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 mirá cómo ustedes actúan. Ah, sí, sin especulación de lo que vas a recibir. Sin recibir nada a cambio. O sea, ese sería el don de la generosidad. Considero que cuando vos vas dando y también cuando más das, más reconoces y agradeces todo lo que recibiste. Te das cuenta. Te das cuenta de lo que recibís. Si vos no das, siempre te estás quejando por lo que recibiste. ¿Se entiende? Vienen juntos. Es como el agradecimiento a lo que vas recibiendo del pasado a lo que vas recibiendo, del día que vas viviendo. Entonces, cuando más vas dando, tu capacidad de dar empieza a circular. Más agradecido o agradecida te sentís de la vida, de lo que vas viviendo. Entonces, lo que invito es decir, a ver, no es que tengo un problema en el dar. No es una cuestión para problematizarnos, sino para empezar a reflexionar un nuevo punto de vista de esta gran capacidad humana que nos ayuda a evolucionar. Pero estamos en una etapa de la evolución en la cual somos muy egoístas. Digamos, miramos siempre para adentro, miramos para nuestro ombligo y más de una vez, no importa lo que pasa en nuestro metro cuadrado y no lo que pasa al resto de las personas. Como sociedad, digo. Por eso va mi punto de poder plantearlo acá y masificarlo, ¿no? Porque hay una etapa de mucho individualismo. Una orientación solamente a lo que me pasa a mí. Y consideramos en estas investigaciones que solo orientarme en mí me bloquea. Porque también los seres humanos tenemos la posibilidad de poder ver afuera y a partir de ver afuera y con esta capacidad de dar, también mi propia vida personal se desbloquea. Siempre en las investigaciones que vamos haciendo se plantea, a ver, como lo digo, que el que más beneficiado es, es el que da, no el que recibe. Porque te da prestigio, te da honra, te da dignidad, te da la posibilidad de hacer algo con tu vida. El otro te permite, o la circunstancia te permite desarrollar tu dignidad humana. Entonces los que damos siempre somos más beneficiados que el que recibe. Es como que si vos recibís esto, yo te tengo que decir a vos gracias por recibir. El que tiene que decir gracias por recibir es el que está dando. Entonces las lógicas... Claro, uno que la mete es al revés. Exacto. Agradeceme porque te doy. Porque te doy. Entonces yo crezco en mi vida porque yo te puedo dar algo. Entonces, el crecimiento humano va, la madurez humana, va por el desarrollo de nuestra capacidad de dar. porque miren a un bebé, un bebé recibe, recibe el cuidado, toma la teta, está en un vínculo de recibir, recibir, recibir. Llega un momento es que la vida por la edad que tengo y todo, viste, basta de querer seguir recibiendo y recibiendo y tomar la teta. ¿Se entiende? Ya llega un momento de mi psicología adulta decir, a ver, ¿qué puedo dar a mi alrededor? Entonces tu cualidad y tu posición en el vínculo va cambiando. Y eso vos decís que se practica. Se practica. No es que uno nace generoso y otro nace egoísta. No, uno tiene que practicar. Es una responsabilidad personal, de práctica, es como practicar un deporte, un idioma, es un idioma interior, ¿no? Es como ir a la escuela e ir aprendiendo. Entonces, es de vida cotidiana y no es algo especial que uno tenga que ir a estudiar a algún lugar. Sí tu propio registro de lo que te va pasando. Gracias, Rodrigo. Un abrazo y que podamos dar más. Hasta la semana que viene, 8 y media. Nos vamos a ir a la pausa. Ahora te vamos a dar una pausa. Sí. Agarrarla, ¿eh? A siempre no se renovar la hierba del mate, porque seguimos hasta las 10 de la mañana y hoy te preguntamos, ¿tu economía coincide con los 8.3 puntos de inflación del INDEC? Mándanos un audio, contanos 379-425-05.